que nos acompaña en esta preciosa mañana de hoy domingo 19 de abril del año 2020 estamos transmitiendo en vivo ya para nuestro servicio dominical así es de que les damos la cordial bienvenida a todos aquellos que ya se encuentran conectándose que han estado listo esperando este tiempo este momento y comenzamos a saludar a la hermana carmen cecilia triviño fabián sepúlveda la hermana blanca escobar cecilia vanegas la familia porras garzón está aquí también me dice cilia gómez bueno y algunos comienzan a ya a congregarse en juan manuel espitia alejo salgado buenos días para todos muy bien gracias a ustedes mauricio mantilla marta espitia muy puntualitos esperando este tiempo la familia maso rodríguez paulán o la milena escobar buenos días para todos angelita porero dice está viendo el vídeo dios les bendiga a todos muy bien nicolás martínez con chandra dios les bendiga todos ustedes sean bienvenidos deri rodríguez estamos ahí con todos adriana porras en cogua y toda la familia hermano indalesio prieto desde bogotá hilda cruz y ajaira perdomo le damos la bienvenida a la familia porras camargo estamos ahí sonia liliana rodríguez muy buenos días hermanas la hermana yodamita escobar con hermano jorge salgado y toda su familia bendiciones maria saber mantilla con maria fernanda muy bien la hermana leonor de romero claire núñez bienvenida fernando guzmán dios les bendiga hermano bienvenidos todos para ustedes un saludo muy especial hermana anna arisa con el hermano javier barbuena a todos ustedes dios les bendiga margo castañeda bendiciones y señor estamos leyendo acá sus anuncios a la hermana sandra milena guerrero gloria carvajal muy bien hermano pedro delgado y adriana gonzález dios les bendiga dios les bendiga hermano luis porras lilia gusto josé fraín garnica fran rojas dios les bendiga hermano florenia lópez buenos días hermana viviana salgado dios les bendiga que bueno estar acá todas estas personas hermanas hermanas helena y hermano santos mano carlos delgado gustan hogar son molina y toda su familia su esposa y su hijo su nuera sus nietos juan fernando jaramillo con andrea carpeta y tomás le damos un saludo especial caro joana guerrero ilma gustos muy bien todos los que se están conectando hermano uriel escarpeta muy buenos días dios les bendiga hermana claudia torres carlos delgado miller angarita con su esposa lorena y su familia dice eduardo mendoza posada bienvenidos alba ducele quintero que buena cantidad a luis a fernanda contreras en el hermano rene huitrago y su hija sofia muy bien hermana leonor quiroga bendiciones bendiciones todos ustedes mis queridos hermanos a todas las familias a todas las iglesias andrés felipe lópez bienvenidos todos en esta preciosa mañana es muy grato podernos encontrar con la palabra del señor poderlo adorar poder bendecir su nombre en esta mañana y darle al señor todo honor y toda gloria así es de que todos sean ustedes muy pero muy bendecidos en esta mañana en este tiempo precioso maravilloso vaya colocándonos allí el saludo suyo y que es muy grato para nosotros podernos encontrar a todos los hermanos el hermano isidro ricochea el hermano ismael rodríguez el hermano la hermana ahora lucía el hermano pedro delgado ayala a todas estas familias a daniela delgado todas estas personas le damos una bienvenida muy especial a los que están fuera de zipaquirá en bucaramanga en cúcuta en boyacá en otros municipios como la cadera bienvenidos todos ustedes en todo este territorio nacional y también donde va a llegar esta transmisión entonces vamos a comenzar esta mañana mi esposa les va a dar un saludo y bueno nos conectamos con el señor de una vez iglesia del señor muy buenos días amigo familiar que está allí conectado le damos de verdad la bienvenida gracias por conectarse con nosotros por unirse ahí en este día del señor y esperamos que hayan tenido una buena noche y bendecimos su vida de verdad que oramos y clamamos para que cada día el señor siga bendiciendo cada una de las familias de los hogares no sólo de la iglesia o en leyana vida abundante de zipaquirá sino de todas aquellas personas que están congregando cada noche en altar familiar y un domingo el día del señor vamos a ir a la palabra y vamos a estar en el salmo 63 salmo 63 dice dios mío dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y cálida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán así te bendeciré mi vida en tu nombre alzaré mis manos este es un salmo de david y nos damos cuenta como david estaba diciendo que de madrugada buscaba dios que él tenía no solamente se sino también tenía hambre de la presencia de dios y eso es lo que nosotros debemos analar cada día cuando nosotros tenemos hambre físicamente buscamos algo que comer pero también cuando tenemos mucha sed buscamos algo que tomar y así es como debemos pedir a nuestro dios para que sacie nuestra alma que sea con la presencia de Dios que en todo tiempo dicen tierra seca y área donde no hay aguas para poder ver tu poder y tu gloria necesitamos decirle al Señor cada día que nuestra vida es valiosa pero es mejor la misericordia de Él y alabarle en todo tiempo dice así te bendeciré en mi vida en tu nombre, altaré mis manos hoy es el día del Señor y hoy debemos alabarle más que los otros días debemos bendecirle, debemos darle gracias a Él por la misericordia que tiene con cada uno de nosotros así es que bajo esta palabra vamos a comenzar nuestro servicio del domingo y vamos a honrar a nuestro Dios con nuestra adoración Padre bueno queremos darte gracias Señor por este día que tú nos regalas Señor bendecimos la vida de cada persona Señor que se encuentra allí conectada te damos gracias Padre bendito porque has tenido misericordia de cada uno de nosotros nos has guardado Señor y nos seguirás guardando porque Señor hoy es un día para decirte Señor tenemos Padre hambre y sed de ti por eso estamos Señor todos atentos aquí a escuchar tu palabra Señor hoy te pedimos que nos ayudes para que cada día nuestra prioridad seas tú Padre que mejor sea tu presencia que nuestra propia vida Señor sabemos que cada día debemos empezar nuestro día Padre teniendo hambre y sed de ti Señor si nuestros días empiezan siendo saciados Señor en esa área del hambre y de la sed no solamente la física Padre sino también nuestra vida espiritual sea saciada así podemos terminar el día Padre Santo lleno de ti Padre confiados plenamente en ti creyendo que la misericordia tuya es mejor que nuestra vida Espíritu de Dios te pedimos que hoy también sople sobre cada uno de nosotros Padre tú eres Señor lo más importante en nosotros por eso anhelamos de tu presencia anhelamos Señor ser saciados por ti Espíritu Santo te pedimos que ahora mismo tú soples Padre como esa brisa en cada corazón queremos depositarnos nuevamente en tus manos y pedir que seas tú Espíritu de Dios el que nos ayudas te entregamos este tiempo te entregamos Señor allí cada vida te entregamos Señor cada carga cada situación queremos despojarnos de todo esto y entregar Señor nuestro corazón para ser saciados por ti Espíritu Santo gracias por tu presencia gracias Señor porque tú eres el que lo haces todo queremos adorarte Señor y rendirte nuestra mejor adoración porque sólo tú eres digno Señor de recibir la gloria porque sólo tú eres digno de recibir el honor Padre te alabamos y te glorificamos en esta mañana Amén y Amén vamos a decirle que Él es digno vamos a adorarlo ahí en casa con nuestro corazón con toda nuestra alma con toda nuestra mente y vamos a decirle que Él es el único que merece toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos Amén no tengo nada para ofrecer nada que te pueda sorprender solo un corazón quedan tarde una y otra vez y no hay nada que me enamore más nada que me apasione más solo tu presencia solo tu mirada me hace suspirar me inclino ante ti rey que perdona multitud de errores me inclino me inclino en ti dignas eternamente dignas impresionantes dignas 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 impresionantes dignas ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí Hernán Alfonso Ariza, que no les he dado un saludo, pero les saludamos la hermana Aminta Jiménez. Un abrazo y un saludo especial también al pastor Marco Mancipe, su esposa Fanny. Dios les bendiga. Es una bendición tenerles en esta preciosa mañana. Vamos a ir a la palabra del Señor nuestro Dios, al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 30. Hay alguien que también mandó un saludo muy especial, dice yo logro conectarme, pero no sé cómo escribir. Y no, es el hermano Abelino Escarpeta, dijo démenle un saludo a todos allí, que también él está conectado. Bueno, también desde Barranca Bermeja está Liliana Delgado Rey, la hermana Leonor Quiroga. Muy bien, Dios les bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor nuestro Dios y estemos atentos. Creo hoy Dios, como todos los días, nos va a hablar, nos va a bendecir, nos va a direccionar, nos va a dar instrucciones a través de ella. Dice el versículo 30 de Hebreos 11, por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos siete días. Otra vez vamos a leerlo, dice, por la fe cayeron las murallas, los muros de Jericó, después de rodearlos siete días. Y fue por causa de la fe, hoy quiero hablar acerca de la fe que derriba montañas. Personalmente estoy creyendo, hermano, que es un tiempo donde la iglesia debe pasar a vivir de un plano natural a un plano sobrenatural. Creo que ese es el propósito que el Señor tiene al darnos esta palabra. Estábamos acostumbrados, hermano, todo acomodado, el mundo se ha sacudido, Dios lo ha sacudido. Y nosotros los hijos de Dios, hermano, debemos comenzar a pasar de un plano natural a un plano sobrenatural. Y ese plano es la fe, es una vida de fe. Quiero hacer referencia a este versículo, está hablando de aquellas murallas de Jericó, que por la fe, Josué y el pueblo de Israel derribaron, fueron al piso. Pero permítame comenzar diciendo algo en esta mañana. Antes de que Josué se enfrentara con las murallas de Jericó, él tuvo otros grandes retos, otros grandes desafíos. El primer desafío que yo creo que fue muy grande para él, era reemplazar a Moisés. Moisés, el gran varón de Dios, el gran hombre de Dios, en el cual Dios a través de él hizo señales portentosas, hermano, en Egipto y sacó con mano poderosa el Señor a través de la vida de Moisés al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Así que reemplazar a Moisés no era algo, hermano, fácil, era un reto, era un desafío bastante difícil. Antes de llegar a las murallas de Jericó, también Josué tuvo que enfrentar el cruce del río Jordán. La Biblia dice que cuando ellos fueron a cruzar era época donde el río se desbordaba y era demasiado difícil pasarlo. No habían puentes, no habían barcos y allí era un reto, hermano, para Josué poder atravesar este río, el río Jordán. Pero el tercer reto grande que tuvo Josué antes de llegar a las murallas de Jericó era poder conducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, sacarlo de ese estado y llevarlo a que ellos pudieran entrar a la tierra de Canaán. Ustedes saben que Moisés trató de hacerlo y no pudo, ellos dijeron no vamos a atravesar, no vamos a atravesar y prefirieron morir en el desierto allí con 40 años con la serpiente que atravesar. Y para Josué era un reto demasiado grande poderlos sacar y decirles vamos a conquistar. ¿Sabe? Ese es un reto difícil, hermano, que a veces los pastores tenemos que asumir. Sacar personas y decirles vamos, usted puede creerle al Señor nuestro Dios, reciba a Jesús y su vida va a cambiar. Esos son desafíos grandes, son retos que nosotros, hermano, tenemos. Pero la palabra del Señor nos enseña que una vez Josué aceptó esos retos, esos desafíos, los milagros comenzaron a suceder. Los milagros comenzaron, hermano, a ocurrir. Así es de que si usted me escucha hoy por primera vez, entonces si usted abre su corazón y recibe a Jesús, le garantizo que los milagros en su vida comenzarán a acontecer. El primer y gran milagro será su salvación, pasar de las tinieblas a la luz, porque comienzan a ocurrir inmediatamente los milagros. Y Josué acepta estos retos y los milagros se desatan, hermano. Cuando nosotros somos desafiados por la palabra del Señor y somos desafiados a la fe y actuamos en ella, los milagros entonces, hermano, se comienzan a desatar. Y el río Jordán entonces se abrió delante del arca del pacto y de los sacerdotes y dice la Biblia que ellos pasaron en seco. Sí, aquel río que estaba completamente desbordado. Y eso al pueblo de Israel le recordó el mar rojo cuando se abrió, cuando venían los egipcios a tomar sus vidas, a matarlos, y ellos al frente tenían el mar rojo. Y Dios entonces confirmó la autoridad de Josué. Pero ahora Josué se encuentra ante las murallas de Jericó. Está frente a las murallas de Jericó. Y necesita entonces un milagro nuevo. Necesita otro milagro. Yo no sé en esta mañana cuántos de los que están escuchando necesitan un milagro. Si alguien necesita un milagro, diga amén, porque hoy vamos a orar para que eso ocurra. Ya había quedado atrás el desierto. Ya habían entrado a la tierra de Canaán. Y ahora Josué se encuentra ante las murallas de Jericó y necesita un milagro. Pero hay algo más acerca de estas murallas de Jericó, que fue allí donde Josué fue probado como un varón de fe. Fue ante esas murallas de Jericó donde este hombre, la Biblia, lo aprueba como un varón de fe. Eso es lo que dice Hebreos capítulo número 11, versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe de Josué y de este pueblo cayeron los muros de Jericó. Allí fue donde, hermano, fue este hombre aprobado por Dios como un varón de fe. Yo no sé si usted está pasando por una situación difícil. Yo no sé por lo que usted está viviendo. Pero esta puede ser tu mañana. Este puede ser tu día. Esta puede ser la situación donde usted y su familia sean aprobados como verdaderos hombres y mujeres de fe. Alguien diga amén a eso. Este puede ser el momento. Esta puede ser la ocasión en situaciones difíciles donde nosotros debemos ser probados como personas de fe. Muy bien. Y quiero hablar acerca, entonces, de esa fe que derriba las murallas. Y en primer lugar, quiero decirle que esta fe que derriba las murallas descarta otras alternativas o opciones. La fe que derriba montañas y murallas y todo lo que se le atraviese, entonces descarta cualquier otra alternativa o cualquier otra opción. Yo le voy a invitar que vaya conmigo al libro de Josué, Antiguo Testamento. Libro de Josué, capítulo número 6. Vamos a ir a la palabra del Señor. Es el libro siguiente al Deuteronomio, a los cinco primeros libros de la Biblia. Es el sexto libro de la Biblia en el Antiguo Testamento. Josué, capítulo 6. Y mire cómo comienza diciendo este versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada. Y me gusta esto que sigue, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Quiere decir que esta Jericó es la primera ciudad que ellos se encuentran en el camino a la conquista. Pero esta ciudad es un obstáculo para ellos. Habían allí hombres de guerra y además estaba supremamente cerrada. No solamente había nombres de guerra y de valor, sino que por causa de los hijos de Israel, ellos habían cerrado y estaban las cosas bien, pero bien cerradas. Entonces, antes, ¿cómo estarían las murallas, las puertas de Jericó? Estarían abiertas, pero ahora se encuentran cerradas. Yo no sé si para usted había posibilidades que estaban abiertas antes de esta cuarentena, antes de esta situación, y usted ahora está diciendo, Pastor, esta está bien cerrada. ¿Cuántos? Su negocio bien cerrado, su entrada de ingresos bien cerrada, sus posibilidades de trabajo bien cerradas. No sé, todo aquello que esté bien cerrado en su vida. Y así estaba la ciudad de Jericó. Jericó no solamente estaba cerrada, sino estaba siendo, estaba bien cerrada y con hombres de valor y de guerra allí adentro. Jericó era un obstáculo en el camino para la conquista de Josué. Y él podría haber pensado humanamente, como cuando nosotros nos encontramos con un obstáculo. Entonces comienza nuestro razonamiento, el razonamiento por encima de la fe. Y quizás este hombre hubiese pensado de la siguiente manera con su razón. Podríamos escalar las murallas. Sería una buena opción, diría él. Segundo, quizás hubiese pensado y dijera alguien más, no, mejor derribemos las puertas. Sería una buena opción. Pero alguien podría haber pensado y hubiese dicho, ¿y por qué no excavamos un túnel por la noche y nos metemos por la noche y pasamos por debajo de Jericó? Y alguien hubiera dicho, es una buena opción. Otro hubiese pensado y dijo, bueno, ¿y por qué no descortamos el agua? Están allá hacinados, están metidos en un confinamiento. Entonces cortemos el fluido del agua y tendrán que salir y entonces podremos vencerlos y pasar. Pero ¿sabe qué es lo que me dice a mí la fe que derriba murallas? Que ellos descartaron esas opciones y tomaron la única oportunidad que la fe les ofrecía. Hermano, la fe que derriba murallas, entonces descarta cualquier otra opción. Cuando usted tiene la fe que derriba montañas, que derriba murallas, que derriba obstáculos, entonces usted tiene que descartar cualquier otra opción. Usted dice, no, yo le voy a creer a Dios. No, estas son buenas opciones, pero mi opción es que voy a creerle y voy a confiar en el Señor nuestro Dios. Eso fue lo que Josué hizo y el pueblo de Israel. Ellos descartaron las opciones y tomaron la única oportunidad que la fe le ofrecía. Ah, Señor. Esto nos recuerda a esa fe por la cual nosotros somos salvos. Nosotros somos salvos. Es por la fe. Hay muchas alternativas para la salvación que el mundo dice que hay, ¿no? Entonces, el ser buena persona, las indulgencias, los rituales y todo. Pero la única que nos puede otorgar la salvación y la vida eterna se llama la fe en Jesucristo, nuestro Señor que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien. ¿Cuál fue la razón para que José, digámoslo de una manera empecinada, terca, sólo tomara esa oportunidad? ¿Por qué descartó las otras? ¿Por qué no le parecieron bien las otras alternativas? Quizás no eran tan malas. ¿Por qué Josué se centra solamente en esa y dice, no, no va a ser por ninguna de esas opciones, sólo va a ser por la fe, por la fe que tenemos, por la confianza en el Señor, nuestro Dios? ¿Qué lo llevó a Josué a tomar esta única opción, esta única alternativa y oportunidad? ¿Qué fue lo que edificó la fe? Le voy a decir qué fue lo que edificó la fe. Entonces, vaya por favor al libro de Josué, capítulo 5, un capítulo atrás, y vaya hasta el versículo 13 y lea conmigo lo que dice la palabra del Señor, nuestro Dios. Aleluya, amén. Hay poder en su palabra. Estando, Josué, ¿cerca de dónde? De Jericó. Entonces, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? En pocas palabras, ¿venís de parte de Dios o venís de parte del diablo? Él respondió, no, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. No, no soy ni un ángel ni alguien que viene a ayudarlos a usted, no, soy el príncipe de los ejércitos de Jehová, el que ha venido ahora. ¿Sabe? Esto es tipología de Cristo, del Señor, nuestro Dios, antes de venir a la tierra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice? Escuche esta pregunta, mi Señor a su siervo. cuando Josué se postra delante del príncipe del ejército de Jehová y lo adora, está hablando de la divinidad de Jesús, porque ningún ángel recibe adoración, y si un ángel no recibe ninguna adoración, menos nos debemos postrar ante un ídolo, menos nos debemos postrar ante una situación, ante el único que debemos doblar nuestras rodillas y nuestra lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor, es ante el Cristo de la gloria, ante Él, no nos debemos doblegar ante las circunstancias, no ese es el mensaje del Señor en esta mañana, yo no sé por lo que está pasando, pero yo le invito que si usted va a doblar sus rodillas, doble las delante del Señor Jesucristo, no delante de cualquier persona, a Él, al único que es digno de recibir todo el honor y la gloria. Josué, antes de llegar a Jericó, tuvo un encuentro con el ángel del Señor, el príncipe del ejército de Jehová, y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Esto edificó la fe, esto edificó la fe de este hombre, cuando nosotros todos los días tenemos un encuentro con Jesús, cuando usted y yo todos los días tenemos un encuentro con la palabra del Señor nuestro Dios, esto es lo que edifica nuestra fe para los momentos difíciles, y no solamente esto, que Él se encontró con el Señor, sino que Él recibió y creyó la promesa que el Señor le daba. Josué, capítulo 6, versículo 2, cuando estaba cerrada, Jericó, y bien cerrada, y nadie entraba ni salía, dice, Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo entrego en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra, y Josué creyó a la palabra de Dios, amado hermano que me escucha, este es el momento de que usted y yo le creamos al Señor nuestro Dios, este es el momento que nos aferremos a las promesas del Señor nuestro Dios, cada palabra que Dios nos da, cada promesa que Dios nos da, nosotros debemos a aferrarnos a ella, hermano, y esto va a edificar nuestra fe, esto es la importancia, escúcheme, cuando usted y yo nos encontramos a diario con el Señor y nos da su promesa, eso es lo que asegura nuestra victoria, que le va a asegurar a usted y a mí la victoria en estos momentos difíciles, encontrarnos con el Señor, cada día Dios nos dará su palabra, cada día Dios nos dará su promesa, aferrémonos a ella, no importa, hermano, cuántas opciones más vengan alternativas, es la bendita palabra del Señor, nuestro Dios y nuestro encuentro con Él, entonces, en primer lugar, la fe que derriba murallas, que derriba obstáculos, montañas, es una fe que descarta otras opciones, descarta otras opciones, pero en segundo lugar, la fe que derriba montaña, murallas, obstáculos y todo, no solamente descarta las otras opciones, sino que esa fe obedece a las instrucciones del Señor, obedece a las instrucciones del Señor, nuestro Dios, la fe que derriba montaña, entonces, obedece a las instrucciones del Señor, nuestro Dios, mire, cuando empezamos a leer desde el versículo 3, en Josué capítulo 6, hasta el versículo 14, usted lo va a leer en su casa, Josué 6, del 3 al 14, léalo, y sabe qué es lo que usted va a encontrar allí, sabe qué encuentra usted, que Dios le da un extraño plan de batalla a Josué, es extrañísimo, cuando usted va a la batalla, usted va, escúcheme, con espada, con lanzas, con morteros, con toda esta situación, pero aquí Dios le da un extrañísimo plan de batalla, y le dice a Josué que debe darle la vuelta a la ciudad por seis días, y el séptimo día tendría que darle siete vueltas, y en el último día, en la última vuelta, cuando los sacerdotes tocaran la bocina, todos debían gritar muy fuerte, y las murallas iban a caer, no, qué cosa más extraña este plan, extrañísimo este plan, sabe, es que Dios obra de manera diferente, no obra de la misma manera, por eso tenemos que estar atento al Señor nuestro Dios, y debemos estar dispuestos a los cambios que Dios quiere hacer en nuestra vida, veníamos haciendo la vida y las cosas de una manera, y de repente viene esta situación adversa a todo el mundo y la humanidad, ahora, hermano, tenemos que estar dispuestos a los cambios que Dios quiere hacer, si usted no está dispuesto a los cambios que Dios quiere hacer, a ese cambio de la vida natural, a esa vida por fe y sobrenatural, Ansorri dijo el gringo, lo siento, porque este, escúcheme, estoy declarando una palabra profética, viene en tiempos donde no podemos vivir a través de lo natural, sino de lo sobrenatural, de aquellos que estén dispuestos a creerle a Dios y obedecerle al Señor nuestro Dios, necesitamos tener eso muy presente, cuando yo miro este plan, hermano, yo digo, esto si requería de mucha fe, de mucha fe, como voy a creer que yo dandole seis vueltas, cada día un día, cada día una vuelta a la ciudad y al séptimo día siete vueltas, para eso se requiere que, fe, ¿sabes, hermano? Es que la fe demanda obediencia, la fe requiere obediencia, la fe requiere de obediencia, ¿por qué? Porque todas las bendiciones vienen por la fe, llevo diciendo varias veces, varios días esto, todas las bendiciones de Dios vienen por la fe, ¿cómo viene la salvación? Por la fe, ¿usted fue salvo por las obras de la ley o por la fe? Por la fe nacimos de nuevo, las respuestas a nuestras oraciones requieren ¿de qué? de fe y sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe, hermano, la fe que mueve montañas, la fe que derriba las murallas es una fe que requiere obediencia, ¿que requiere qué? Obediencia, ¿está usted listo a obedecer? ¿está usted listo a obedecer la palabra del Señor nuestro Dios? En esta mañana Dios le puede hablar a usted y hacer algo chiflado por decirlo así, algo extraño, hermano querido, es que Dios obra de maneras extrañas, pero la fe requiere de obediencia. Vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 26, libro de Génesis capítulo 26, la palabra del Señor dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Permítame decirle que esta no es la primera recesión en el país, no es la primera crisis mundial, han venido muchas, igual dice la Biblia que en los tiempos de Isaá hubo hambre en la tierra, además de la primera tierra que hubo en los días de Abraham y se fue, siga leyendo, Isaá a Bimelec rey de los filisteos en Jeral, se fue para allá, él con su razonamiento dijo, aquí hay hambre, yo voy a mirar qué voy a hacer, voy a solucionar esto, pero dice el versículo 2 y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice Abraham tu padre. Hay hambre, hay crisis y Dios se atraviesa en el medio del camino de este hombre llamado Isaá. Aquí se atraviesa y le dice, no desciendas a Egipto, Egipto te pifica el mundo, no desciendas a buscar soluciones humanas, quédate aquí y yo te voy a bendecir. Isaá obedece y se queda, pero ahí no está toda la altura que la fe requiere. Mire, lo extraño es que Dios le da un plan a este hombre que necesita y requiere de obediencia. Versículo número 12, mire lo que dice la palabra del Señor nuestro Dios. Génesis 26, 12, y sembró Isaá en aquella tierra y sembró que Isaá en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Jehová. Y usted dirá, pastor, ¿y dónde está lo extraño aquí? Número uno, no era una tierra acta para sembrar. ¿Cómo va a ser una tierra acta para sembrar? Escúcheme, cuando no hay agua, cuando no llueve y si había hambre allí era porque estaba el cielo cerrado y no había lluvia y eso es lo extraño. Isaá obedece al Señor a sembrar en aquella tierra aunque no había agua, pero vaya un poco más allá. Isaá no era agricultor, Isaá era ganadero. ¿Qué hace Isaá sembrando? ¿Sabe? Pero estamos atentos a la voz del Señor nuestro Dios y Dios nos está hablando y quizás tengamos que hacer cosas que al mundo le parecen locas, pero que por la fe nosotros debemos obedecer. Y el versículo 13 dice y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso en tiempo de crisis por recibir una palabra de Dios y por creerle a Dios. ¿Cómo vamos a salir de esta crisis? Obedeciendo a la fe, obedeciéndole al Señor. Y ahora así dice el versículo 14 y tuvo ato de ovejas y ato de vacas y mucha labranza y los felisteos le tuvieron envidia porque era un hombre que le creía a Dios. La fe requiere de obediencia. Ahí está la vida de este hombre llamado Isaac. ¿Qué más hermano me puede decir usted si usted va al libro primero de Reyes y va al versículo 19 ¿Qué orden tan extraña hermano? Hay sequía en la tierra hay hambre en la tierra tres años que no llueve y entonces Dios le pide al profeta Díaz que vaya hermano en Isaías en primera de Reyes perdón capítulo 17 primera de Reyes capítulo 17 y le pide que vaya a donde una viuda la viuda de Serecta y dice el versículo 8 vino luego a él palabra de que va diciendo levántate vete a Serecta de Sidón y mora allí he aquí yo le he dado orden orden allí a una mujer viuda que te sustente entonces él se fue levantó y se fue a Serecta y cuando llegó a la puerta de la ciudad era una mujer viuda que estaba allí recogiendo la leña y él la llamó y le dijo te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba y yendo ella para traérsela él la volvió a llamar y le dijo te ruego que también me traigas un bocado de pan en tu mano y ella respondió vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir y mire esta orden tan extraña él le dijo no tenga temor veas como has dicho pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo que orden más extraña primero deme a mí dice Dios primero siembre en mí primero deme a mí y entonces luego usted va a poder subsistir y vivir cuando usted lee esta historia mis queridos hermanos entonces dice la Biblia que ellos vivieron por el resto del tiempo que hubo hambre y sequía y le sobró y Dios los bendijo cuántos decimos a mí qué orden tan extraña estamos dispuestos a creerle al Señor nuestro Dios estamos dispuestos a obedecerle al Señor a nuestro Dios estas órdenes extrañas si usted va al libro del profeta Malakías en el capítulo 3 versículo número 10 usted lee y dice lo siguiente traer todos los diezmos al alfolí y haya primero alimento en mi casa y probarme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre abunde qué cosas más extrañas qué nos está diciendo Dios esto es una locura es como el plan que Dios le dio a Josué pero estás dispuesto a obedecerlo a lo que tú ganes entonces darle primero a Dios hermano qué cosas tan extrañas no hermano algunos dirían y por qué está predicando el pastor esta palabra porque Dios la ha puesto en mi corazón es la única manera de sobrevivir y de salir en las crisis cuando tú tienes fe y obedeces a la palabra del Señor y tienes fe qué cosas tan extrañas Mateo capítulo 6 siguiendo el siguiente versículo el siguiente libro versículo 33 se repite esto mismo y dice así la palabra del Señor mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas primero yo deme primero a mí tráigame primero a mí póngame de primero a mí qué cosas tan extrañas no estaría usted dispuesto a obedecer yo creo que el Señor nos está hablando sabe estaba meditando en esta palabra y dije yo en mi espíritu hoy prepárese porque esta semana Dios le va a hablar y le va a decir cosas extrañas y usted tendrá que tomar decisiones si obedece o no obedece y el Espíritu Santo me dijo no lo digas así porque no es esta semana que yo les voy a hablar cosas extrañas ya le estoy hablando y le estoy dando órdenes extrañas es ya el momento donde Dios nos está hablando a nosotros sabe usted ha leído los pasajes que están en los evangelios y usted ve la crisis que había y el hambre y como Dios alimenta el Señor Jesús a cinco mil hombres sin contar mujeres ni niñas que ni siquiera con doscientos denarios de pan doscientos días de trabajo podríamos alimentar a todas esas personas pero sabe por qué sucedió esto porque primero un niño puso en las manos del Señor unos panes y unos peces y dice la historia que él recogió doce cestas llenas que cosas tan extrañas no que cosas tan extrañas que órdenes tan extrañas como la que el profeta le dio a Naamán y le dijo juáguese siete veces en ese río sucio que cosas tan extrañas que órdenes tan extrañas cuando Jesús le dijo a los sirvientes llenen esas siete vasijas de agua y se fueron luego conformadas o transformadas en vino que órdenes tan extrañas sabe queremos ver milagros queremos ver lo sobrenatural de Dios pero no queremos obedecer al Señor nuestro Dios cuando usted y yo decidamos porque esta fe requiere de obediencia entonces vamos a ver los milagros y vamos a ver la bendición del Señor nuestro Dios estás preparado para obedecerle al Señor nuestro Dios estamos preparados como dijo Josué allí cuando se encontró con el ánimo dice que ordena que manda mi Señor a su siervo o cuando Pablo cayó de aquel caballo y dijo al Señor Jesús que quieres que haga yo Señor estaríamos dispuestos nosotros a obedecer no importa que nos parezca extraño yo cuando leo la historia de Josué capítulo 6 me pregunto y yo digo ¿no les parecería o qué tan extraño le parecería a usted a los hombres de Jericó yo creo que ellos por unos huequitos los sentinelas por algún lado miraban y decían qué cosa más extraña esta gente no viene a la guerra no hace nada salen todos los días le dan una vuelta a la ciudad tocan la trompeta otra vez vuelven al otro día que cosas más extrañas ¿no? yo creo que ellos se preguntarían escúchame pero quiero decirle algo mira si muchas veces los mismos que están en tu casa con tu familia los mismos que están en Cristo las mismas personas que están a su lado no entienden lo que es obedecer por fe mucho menos el mundo va a entender lo que es obedecer por fe si gente que está a su lado no puede comprender lo que es obedecer por fe no pueden no pueden entender como dijo un pastor o si pudieran entender que Dios provee que no he visto justo desamparado y que su descendencia mendiga pan o si pudiéramos creer a eso que difícil es esto pero esta es la fe que derriba montaña una fe que derrota otras opciones que descarta perdón otras opciones las descarta que obedece a las instrucciones del Señor nuestro Dios eso es lo que la va a sacar a usted en victoria hermano eso es lo que nosotros tenemos que poner desde hoy en acción en nuestras vidas es decidir Señor voy a creerte y en tercer lugar la fe que derriba las murallas nos trae la victoria nos trae victoria nos trae victoria en Josué capítulo 6 cuando usted lee del versículo 15 al 20 usted ve la victoria de esta fe solo quiero que leamos el versículo 20 de allí por favor el versículo 20 mira lo que dice la palabra del Señor José capítulo 6 versículo 20 entonces el pueblo gritó cuando gritó el pueblo en la séptima vuelta y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina gritó con gran vocerío y el muro y el muro se derrumbó el pueblo subió luego a la ciudad cada uno derecho hacia adelante y la toma las murallas derribadas de Jericó nos muestra el gran poder vencedor de la fe razón tenía el Señor Jesús cuando dijo que si tuvieras como fe como un grano de mostaza le diría esta montaña quítate y ella se quitaría por eso el apóstol Juan dijo nosotros tenemos la fe que vence el mundo para ellos fue el séptimo día el día de la victoria fue para Josué y para el pueblo de Israel ese fue el último día que ellos vieron las murallas que se cayó el obstáculo marcharon alrededor de la ciudad siete veces ese día los sacerdotes hicieron sonar las bocinas el pueblo gritó y las murallas cayeron aquí hay algo importante que nosotros tenemos que aprender de la fe la fe que derriba las murallas descarta cualquier otra alternativa porque cree en la promesa de Dios porque ha tenido un encuentro con Dios y Dios le ha hablado y cree en esa promesa obedece a las instrucciones aunque sean extrañas pero lo tercero acá es que esa fe nos trae la victoria en el tiempo de Dios y a su manera es en el tiempo de Dios y a su manera no fue en la primera vuelta en la segunda en la tercera vuelta esto nos dice que nosotros nos debemos mantener firmes creyendo en el Señor nuestro Dios pero le aseguro que la victoria de Dios vendrá sobre su vida vendrá sobre mi vida alguien diga amén a eso la victoria va a venir hermano y la victoria viene pero nosotros tenemos que mantenernos firmes creyendo en la fe concluyo y termino con esto cuál es su mayor obstáculo cuál es su mayor obstáculo que usted tiene cuál es ese ese mayor impedimento aquello que no te deja pasar aquello que que no te deja avanzar ni conquistar hoy cuál es su mayor obstáculo la salud la familia la finanza cuál es ese obstáculo hoy podemos decidir y creer que el Señor lo puede derrumbar lo puede quitar por la fe por la fe los muros caerán por esa fe caerán esos obstáculos no siga luchando en sus propias fuerzas espere que venceremos y usted vencerá mediante el poder de Cristo usted va a vencer pero yo le estoy llamando la visión de una manera profética escúcheme vienen tiempos estos son tiempos donde no podemos vivir bajo un plano natural sino un plano sobrenatural donde usted y yo necesitamos estar conectados con el Señor y con su palabra acuérdese de lo que le estoy diciendo de lo que le estoy profetizando en esta mañana si usted va a vivir en un plano natural lo siento porque solo los que pueden sobresalir victoriosos de esta situación aquellos que vivamos y aprendamos a vivir en un plano sobrenatural estos son los tiempos a los cuales el Señor nos está llamando y podemos entonces confiar en el Señor nuestro Dios ¿sabe por qué? ¿por qué? ¿por qué yo le aseguro que usted y yo si vivimos bajo un plano sobrenatural y el justo por la fe dirá ¿sabe qué nos garantiza la victoria? que él ya peleó la más grande batalla en la cruz del Calvario y la ganó por usted y por mí por eso le invito hermano y hermana amigo que me escucha que confiemos en él diga amén a eso confiemos en él porque él te dará la victoria él te va a dar la victoria padre yo te doy muchas gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús Señor aquí estamos Señor aquí estamos delante de tu presencia vamos aquellos que estemos dispuestos a creerle al Señor nuestro Dios a obedecerle al Señor nuestro Dios dígale aquí estoy Señor aquí estoy padre aquí estoy Señor cada día me presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación en tu victoria te obedeceré en mi corazón si papá voy a creerte te ofreceré mi adoración aquí estoy aquí estoy en tu presencia aquí estoy ante ti aquí estoy rendido rendido a tus pies Jesús aquí estoy para ti y padre y padre mío llena cada vida cada corazón espíritu santo de Dios vamos dígale te voy a obedecer Dios te presentaré te presentaré te presentaré te obedeceré en mi corazón oh papá oh papá te ofreceré mi adoración aquí estoy aquí estoy en tu presencia aquí estoy aquí estoy ante ti aquí estoy aquí estoy rendido a tus pies Jesús aquí estoy aquí estoy aquí estoy para ti para ti donde quieras como quieras lo haré Señor cuando quieras donde quieras tuyo soy donde quieras como quieras lo haré Señor cuando quieras donde quieras tuyo soy derrama tu gloria Jesús derrama tu gloria Jesús derrama tu gloria Jesús derrama tu gloria más más Señor vamos dígale te obedeceré creeré aquí estoy en tu presencia aquí estoy ante ti aquí estoy bendido a tus pies Jesús aquí estoy para ti para ti padre te damos muchas gracias en esta mañana levante conmigo tus manos al cielo y padre en el nombre de Jesús yo declaro que tú nos darás la victoria vamos levanta tus manos al cielo y dígale padre la victoria está en ti y tú me darás por la fe la victoria en el nombre de Jesús de Nazaret viviré en lo sobrenatural de Dios creeré obedeceré con todo mi corazón en el nombre de Jesús de Nazaret es un tiempo para confiar en ti es un tiempo para creer en ti padre yo bendigo esta palabra que ha sido ministrada a nuestro espíritu en nuestro corazón señor es un tiempo de vivir en lo sobrenatural es un tiempo para vivir en la fe es un tiempo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret señor para creer aunque tus planes sean extraños aunque lo que tú nos digas nos parezca raro extraño aunque el mundo no lo pueda entender aunque los que estén a nuestro lado no lo puedan comprender señor pero es un tiempo señor de obedecer yo declaro señor que vendrá tu palabra tu promesa tu revelación señor y tú hablarás a tus hijos y hablarás a tu pueblo como en esta mañana ya has hablado señor vamos levanta tus manos al cielo y dile señor yo voy a obedecer a tu palabra en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret señor te damos muchas gracias y oramos por aquellas personas que nos están señor hoy escuchando a través de estas redes por primera vez quiero decirle que ya Jesús ganó la victoria por ti y por mí en la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados y nuestras rebeliones y si tú quieres comenzar a vivir una vida en victoria le pido que abra su corazón y confía en él para la salvación y la vida eterna él te dará lo que una iglesia no te puede dar una religión no te puede dar un ritual no te puede dar así es de que abre tu corazón y pídele perdón al señor por tus pecados diga conmigo repita esta oración padre mío en el nombre de Jesús te doy gracias reconozco que soy un vil pecador y me arrepiento perdóname señor hoy acepto a Jesús como mi único y suficiente salvador hazme nacer de nuevo ven a mi vida perdóname y sálvame en el nombre de Jesús de Nazaret e escribe mi nombre en el libro de la vida padre yo te doy gracias por estas personas que han hecho la oración de fe que la van a hacer al oír este mensaje señor aquellos que están en crisis oramos padre para que tú te rebeles allí en casa en ese corazón y señor los saque y los bendiga en el nombre de Cristo Jesús padre también bendigo al dador alegre junto con mi esposa aquel que puede dar y aquel que no ha podido dar bendícelo señor para que pueda dar y en el nombre de Jesús de Nazaret creemos que tú eres poderoso para darnos la victoria en el nombre de Jesús declaramos que no hará falta el pan en tu casa no hará falta el alimento en tu casa no hará falta para pagar los servicios en tu casa el arriendo en tu casa nada de lo que tú necesites hará falta en el nombre de Jesús al contrario abrimos nuestra boca para declarar que habrá sobreabundancia en tus manos en tu casa para ayudar para bendecir a otros y para ayudar a extender el reino de Dios en el nombre en el nombre de Jesús de Nazaret que en medio de esta crisis verás la mano de Dios y la abundancia de Dios todos los días en tu vida en el nombre de Cristo Jesús amén y amén también oramos al Señor nuestro Dios que toda puerta cerrada se abre en el nombre de Cristo Jesús todo lo que está cerrado comienza a abrirse para ti en el nombre de Jesús amén y amén así es Señor Jesús queremos darte gracias Padre porque sabemos Señor que lo mejor está por venir y que viviremos Señor aún en este tiempo de crisis lo sobrenatural tuyo Espíritu de Dios te pedimos que sigas obrando que sigas tocando cada corazón Señor que sigas Señor mudando ese corazón de piedra por un corazón de carne y Padre que podamos entender Señor que sólo tú Señor eres el único que nos puedes ayudar y nos puedes levantar Padre bendigo cada hogar bendigo cada familia bendigo Señor la vida de aquel hombre y de aquella mujer Señor de aquellos hijos Padre que están allí conectados y clamamos para que tú sigas obrando Señor queremos pedir que sean Señor escuchadas nuestras peticiones Padre gracias por la oración respondida gracias Señor porque suple Señor cada una de las necesidades y Señor tú nunca nos dejas avergonzados Padre Señor queremos presentarte la vida de aquellas personas que han estado enfermas Padre creyendo que tu palabra Señor las levanta que tu sanidad viene sobre sus cuerpos Padre bendito presentamos Señor la vida de allí de la suegra de nuestra hermana Elizabeth Castro en tus manos orando y clamando Señor primeramente por la salvación de esta mujer Señor Padre y también para que traiga sanidad sobre ese cuerpo en el nombre de Jesús estamos orando y colocando todo bajo tu perfecta voluntad Padre seguimos bendiciendo nuestra nación nuestro presidente seguimos bendiciendo cada ciudad cada departamento cada rincón Señor de nuestro país así como los otros países Padre Santo de esta tierra clamamos Señor y seguimos intercediendo por esos médicos por esas enfermeras por todo aquel equipo Señor que trabaja incondicionalmente Padre bendíceles guárdales y protégeles Señor que tu mano poderosa sea la que los sostenga los que los levante Señor que tu protección y tu sangre Señor estén allí sobre sus cuerpos físicos en el nombre de Jesús estamos presentando Señor cada familia y cada hogar Señor de tu casa en tus manos y creemos Señor que empezaremos Señor esta semana viendo de nuevo tu gloria y tu poder Señor Padre gracias porque tú eres el que nos sostiene de tu mano gracias porque tú eres el que nos levanta las manos cuando las tenemos caídas y Señor seguimos orando los unos por los otros Padre que la armonía la paz Señor y la unidad tuya reina en cada uno de nuestros hogares en el nombre de Cristo Jesús declaramos Señor este comienzo de semana en bendición este día Señor Padre bendecido por tu mano preciosa Señor gracias por todo lo que haces y por todo lo que seguirás haciendo Señor te alabamos y te glorificamos nuevamente Amén y Amén antes de despedirnos ya terminar cerrar esta transmisión pedirles el favor que oremos esta semana mucho es una semana de decisiones para el gobierno y pidamos por Colombia que el Señor sea dándole sabiduría al presidente a cada gobernador a cada alcalde para todo lo que tienen que tomar a partir del próximo domingo estaremos orando por eso y estaremos ayunando al Señor nuestro Dios y clamando para que Dios le dé sabiduría lo segundo mañana nos vemos a las 7 de la noche hoy no mañana a las 7 de la noche y lo tercero si usted tiene una ofrenda y una donación por favor comuníquese al 310 324 2431 ahí le daremos información o a nuestros celulares si los tiene con mucho gusto Dios les bendiga les multiplique haga resplandecer el rostro sobre su casa sobre su vida y el favor del Señor esté siempre con ustedes y abra todas las puertas que estaban cerradas en el nombre de Jesús traiga multiplicación y bendición Dios les bendiga amén buena tarde y bendiciones que disfruten familia un abrazo